Adela Noriega se retiró completamente de la pantalla chica y tal parece que ya no volverá. Tras diez años ausente, aún se le recuerda en la telenovela María Isabel, que protagonizó junto a Fernando Carrillo, pero ahora se dedica a otra actividad completamente ajena al espectáculo. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Noriega no se fue de México, de hecho vive en Polanco, en la Ciudad de México, la actividad a la que se dedica es a los bienes raíces, según Infante, todo tiene que ver con terrenos, departamentos y casas, pues tiene una compañía de este giro. Sin embargo, el periodista aclaró que Noriega es muy reservada y no se deja ver en las calles ni centros comerciales. No dejes de leer, Cristian Martinoli y José Ramón Fernández, preparan alianza contra Televisa, repartidor de cigarros, iba a depositar 100.000 de dólares y lo asaltan sobre López Mateos Video. Revelan causa de muerte de auxiliar contable asesinado, sigue búsqueda de su auto, encuentran a pareja sin vida en baño de un edificio de León, comienza el invierno y el frío calará más en Guanajuato, aprueban cobro de tenencia y aumento al ISN, desaparecen jóvenes turistas, días después exhiben video decapitándolas. ¡Suscríbete al canal!